Buenas tardes, mi nombre es Denis Martínez y me encuentro con Felipe Delandia, gerente general del almacén ceremonial. Felipe, muchas gracias por permitirme una entrevista. Hola Denis, buenas tardes. Felipe, ¿me puede contar a qué se dedica el almacén ceremonial? El almacén ceremonial es una empresa familiar constituida hace 40 años por mis padres. Somos una empresa que se dedica a diseñar y vender vestidos como son de matrimonio, primera comunión y especialmente bautizos para niños. Felipe, al tener un negocio con tanta trayectoria, ¿ustedes cómo manejan el tema de las quejas y reclamos con los clientes? Tenemos una persona encargada que se dedica exclusivamente a contestar llamadas sobre alguna sugerencia o queja que tenga algún cliente. Entonces lo que hacemos es escuchar al cliente, mirar cuál fue el problema, llegar a un acuerdo y pedirle disculpas al cliente por lo que pudo haber causado el malentendido y se le da una especie de descuento para que el cliente quede satisfecho. Felipe, ¿en algún momento no han podido solucionar estos reclamos? No, siempre se llega a algún acuerdo con el cliente, sea beneficioso para él más que para nosotros, pero la cosa es que tiene que solucionarse el problema. Felipe, ¿ustedes después de realizar la entrega de sus productos, se preocupan por conocer si fue satisfactorio para el cliente la compra? Pues nosotros con los clientes tenemos, le pedimos a ellos sus datos, con permiso de ellos obviamente y miramos, cada cierto tiempo llamamos a nuestros clientes para mirar que tan satisfechos están con nuestros productos y tenemos un ranking en el cual ponderamos ese grado de valoración que tienen con nosotros. Felipe, agradezco su colaboración por esta entrevista, muchas gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias.